¿Qué pasó con Memo García que podía seguir dando palo y paró de jugar con las águilas? Después que uno salía del béisbol profesional de Estados Unidos, nos echaban a un lado. Para no cansar el cuento, yo fui a la serie del Caribe y yo no estaba en el rótel en la última serie del Caribe que yo fui. Creo que eso fue uno de los motivos más grandes que yo tuve para dejar de jugar en el República Dominicana. ¿A ti qué opinión te merece el Lisey como equipo? Tremenda organización. Jugar contra el Lisey es como decirlo, yankee contra Boston. ¿Quién es yankee? No sé. ¿Quién es Boston? Eso yo te iba a preguntar. ¿Quiénes son los yankees ahí? ¿Tú sigues siendo aguilucho? ¿Sigues viendo huevos? Sí, y me duele lo que está pasando el equipo. Por todas, cuando llegábamos a Mayovane Fernández, a Learia, que está en tercera, a Memo lo metían como designado. O sea, tú eres un tipo que era fácil de moverte en el equipo de las águilas. Yo era un poquito caco caliente. ¿Sí? ¿A tú era mal criadoso? A mí hubo uno que me dijo, si mañana estás jugando fulano, nos vamos los dos. Yo me fui y él se quedó. ¿Tu experiencia del béisbol mexicano? Envidiable, porque nosotros siendo el deportista, el deporte número uno de nuestro país, no tenemos una liga así. Dime de Feli, ¿por qué Feli dice que él batió? Feli batió, Feli daba muchos machucones. ¿Cómo machucones, Memo? ¿Cómo machucones? Entre primera y tercera. ¿Cuántos ahorrones dio Feli José en México? Fue más valioso ya. Yo fui más valioso en México también. Bien amigos, saludos. Bienvenidos una vez más a otra entrega de Abriendo el Podcast, agradeciéndole a ustedes por la sintonía como de costumbre. Estamos en Miami. Detrás de nosotros está el Logan Depot Park, donde juega el equipo de los Marlins. Ahí está la gente muy agradable, muy simpática, que pasa por detrás de nosotros. Bueno, agradeciéndole a los amigos de Genesis por el patrocinio y a todos nuestros patrocinadores que hacen este tipo de cosas posibles. En el día de hoy tenemos a un elemento de las Águilas Ibaeñas que dio muchos palos en poco tiempo, que el fanático de las Águilas lo quiere muchísimo, que todos sabíamos que él tenía más para dar en la pelota de invierno. Y aún así es de los pocos peloteros en la historia que ha dado más de 50 honrones en el béisbol invernal. El MVP de la final del 97-98 y un hombre que solamente ganó seis campeonatos y fue a siete finales. Con nosotros, Guillermo García, Memo. Óyeme. Óyeme, qué bueno verte aquí. El placer es mío. Gracias a ustedes por la invitación una vez más aquí. Bienvenidos a Miami. Ah, porque Memo local aquí. Yo soy local, yo juego local aquí. Y jugaste aquí también. Y jugué también para los Marley en el 99 por un rato. Gracias a ustedes. Aquí estamos para hacer esta entrevista. Déjame decirte que nosotros, fue mucha la gente que cuando te vio en el evento de Leyendas en Santiago, pidió que te hiciéramos una entrevista exclusiva a ti. Ahí tú estabas con Julián, estabas con Don Arturo, Dionis, Alexis. Sí. Que yo creo que todos se merecen una también. Pero hay una generación que es bueno que escuche lo que acaba de decir Ricardo. Tú fuiste cuarto bate detrás de Miguel Tejada, de Luis Polonia, protegido por Tony Batista del equipo de las Águilas y Baeñas. Así es. El más exitoso conjunto en un tramo de la historia de la pelota dominicana ha sido ese grupo de las Águilas. Y para nosotros es un honor inmenso que tú estés aquí, porque tenemos que hablar de cómo se formó Guillermo García, lo que hizo la pelota dominicana, Serie del Caribe. Estamos justamente en la Serie del Caribe, donde tú viste muchos palos. Y también de por qué se retira Guillermo García con 32 añitos. Que al momento, y vamos a decirlo aquí, antes de empezar la entrevista. El que más ha dado con un solo equipo en la historia de la pelota dominicana, en este caso de las Águilas y Baeñas. Dio más que chilote. ¿De quién? Dio más que chilote. Que es mucho decir. Chilote es. La historia de las Águilas. Obviamente, el pelotero. El águila mayor. El pelotero que pasó por las Águilas, que dio más honrones, es Mendy López. Que pasó por las Águilas. Pero Mendy jugó con los gigantes. Memo, su carrera completa la hizo con Águilas y Baeñas. La carrera completa la hice con Águilas y Baeñas, a la cual le agradezco bastante. Me hice un gran pelotero con las Águilas y Baeñas por la oportunidad que se me brindó. Y cosa del destino, no pude seguir jugando más tiempo. Hubiese querido jugar más tiempo, pero... ¿El destino era el gerente del equipo? O de la directiva de las Águilas. Ah, ok. Ok. Vamos a aclarar eso, Memo. ¿Sabes por qué? Memo, hace muchos años que vive aquí en la Florida. Sí. Y el aguilucho y el dominicano no saben de Memo. Primero por eso, yo veo que tú también eres bajo perfil. Y se mantiene nítido. Sí, estás ready, Memo. ¿Estás? ¿Estás pero tan nítido? Tienes 20 fríos de brazo. Pues con un turno, hay que... Cuidado, que me pongo el uniforme, es rápido. ¿Qué edad tú tienes, Memo, ahora? 51. Pero no parece 51, Memo. No para nada, pero ¿verdad? Tú mantienes bien, Memo. Entonces, los aguiluchos... En salud, gracias a Dios. Sí, en salud. Yo creo que los aguiluchos quisieran saber, y se preguntan por qué Memo se retiró a los 32. Porque a Guelo Diloni le pasó algo similar. Guelo se retiró joven. Y Guelo habló de eso en la entrevista. ¿Qué pasó con Memo García, que podía seguir dando palos y paró de jugar con las aguilas? Bueno, ustedes saben que en aquellos tiempos, cuando mi generación jugaba en República Dominicana, después que uno salía del béisbol profesional de Estados Unidos, de jugar en MLB, pues se nos hacía muy difícil. nos echaban a un lado, vamos a decir la verdad. Nos echaban a un lado, ya no era el mismo trato de cuando tú jugabas profesional. Y tú te ibas a jugar a México, y tú tenías que matar a la Liga en México para poder seguir jugando en Dominicana. Exacto. Y eso era lo que uno... Yo supongo que lo que yo hice en los años que jugué en México fue repartir palos por todas partes. Y llegó un tiempo que creo que Félix Fermín era el manager. Y poco a poco, pues, para no cansar el cuento, yo fui a la serie del Caribe y yo no estaba en el roster en la última serie del Caribe que yo fui. ¿Qué año fue eso? 2005 creo que fue. La serie del Caribe que se jugó en Mazatlán. ¿Qué fue tu último campeonato con la Sabia? Mi último campeonato con la Sabia. ¿El 4-5 que fue contra el Lisey? Sí, ese lo ganamos. ¿Y tú no estabas en roster? Yo no estaba en roster. Conmigo ni se habló. Ni me dijo, tú no estás en el roster, tú no vas para el viaje, nada. Pero yo me quiero imaginar que eso te hace sentir mal, o sea, te llenaba de ir y de impotencia. Yo creo que eso fue uno de los motivos más grandes que yo tuve para dejar de jugar en República Dominicana. Esa falta de respeto. Son cosas que me las mantenía, me las han tenido calladas por todos estos años. ¿Y tú nunca lo comunicaste? O sea, nunca te sentaste con Félix, te sentaste con Chilote y le dijiste, oye, ¿qué está pasando? El problema no es que yo me siente con ellos, es que ellos me comuniquen a mí. Porque se tramó un equipo en Serie del Caribe donde no contaron conmigo. Yo siendo uno de las cabezas principales de ese equipo por muchos años. No existió comunicación conmigo. Y me fui a Mazatlán a pasear. ¿Tú no jugaste en ese equipo en el Caribe? Yo no estaba en roster. ¿Pero eso no te lo dijeron en algún momento? Mira, tú no vas en roster. ¿Y tú te sentiste irrespetado, obviamente? Claro que sí. Yo no sabía eso. Yo no estaba en el roster. Y a partir de ese punto, coche, oye, tú dejaste la entrevista en fuego, un loco. Pero me lo dijo algo importante. ¿Sabes qué le dijo importante? Que él tiene todo eso guardado hace mucho. ¿Tú no que habías hablado de eso? Con nadie he hablado de eso. Entonces, eso tiene que primero. No, porque es verdad que es un fenómeno bárbaro. O sea, Memo, la temporada antes de esa situación, ¿cuánto jornada había dado? 12. 12. 12, el año anterior. Entonces, a la temporada siguiente, no te va bien. No me fue bien, pero si tú tienes la amabilidad de una persona como yo, que jugué con tantos años con las águilas, y venir y sentarse conmigo, mira, no tenemos el espacio para que tú vayas a hacer el Caribe, pues yo tranquilamente. Sí, consideración. Consideración. Que tú comuniques. Conmigo no habló ni directiva, ni Chilote, ni Félix Fermín. ¿Tú te enteraste de... No, y te enteraste de otra cosa. Cuando llegué al aeropuerto, que yo no estaba ni en la lista. ¿Y te enteraste que te iban a cambiar en un momento? Eso fue... Yo me quedé en Estados Unidos esperando formalizar mi estatus migratorio aquí en los Estados Unidos. Estaba esperando mi residencia. Ok. Y tenía que esperar a que me llegaran los papeles para poder irme de Estados Unidos. Y yo le dije, yo entro en noviembre. Yo llegué a Dominicana. ¿Ready para jugar? Porque estamos hablando que fueron palos repartidos por todas partes. Y a mí me dijo, sí, sí, tranquilo, tranquilo ahí. La persona con quien nos comunicaba a nosotros, que hablaba con nosotros, se llama Ramoncito Pérez. Claro. Tranquilo, Memo. No estás jugando hoy, pero en cualquier momento tú entras. Ramón Pérez, hablaba. Le tengo un respeto a él y a toda su familia. Son personas a las cuales le tengo mucho respeto. Pero conmigo no se habló. En el estadio Cibao, estábamos jugando contra los azucareros. Esto te lo digo porque me lo dijo Junior Novoa. Que era el gerente de los toros, los azucareros en esa época. Y ya el cambio se había hecho allá arriba. Ellos dos sentados. ¿Cómo? ¿En el momento quién era? ¿El chilote? Chilote. ¿Y chilote te estaba negociando? Estaba negociando para mandarme a los toros. ¿Y por qué no te cambia? Y el cambio, porque me fui de 4-3 como con 4 empujadas en ese juego. ¿Y chilote te dijo, no, espérate? El cambio no va. Eso me lo dijo Junior Novoa. O sea, que tú no te enteraste del cambio por las águilas. No. Tú te enteraste del cambio años después. Junior Novoa me lo encontré en la romana, creo que fue, me dijo, coño, tú perdones la palabra. Tú tenías coño que venía a de esos palos ahí esa noche. Oh, exacto, porque si no estaba cambiado. Si no hubiese estado cambiado. Porque yo veo, Memo, son cosas mías, no sé, que tú tuviste años de gloria con Águilas Ibaeñas. Porque un tipo que haya ganado 6 campeonatos en 7 oportunidades, siendo MVP en una, pero repartiendo palo en todas, pero también esa historia tiene un agridulce. Claro que sí. Porque de lo que se habla de lo bonito y del Memo que era Cachel y paliaba a Primera Base, Polonia. Pero también hay un agridulce que tú tienes por dentro, que tú quieres externar y que la gente quiere saber y necesita saber. Son cosas que la gente no sabe. Las cosas que pasan dentro de una organización, de un equipo, del Clubhouse. Y yo te apuesto que ni mis compañeros saben de eso. A lo mejor sí lo sabían que yo no estaba en el rote porque no me veían ni en el line-up ni nada de eso. Pero conmigo, nadie habló conmigo sobre eso. Y en ese proceso mismo del último año con Las Águilas, tú no hiciste pique. No te incomodabas, no rompías, te crujabas. Yo creo que ese era el miedo que yo tenía. Que yo fuera a explotar. Que tú te pusieras... Agresivo. Eufórico. Sí. Y hay un detalle. Y me di cuenta, yo no lo sabía. En leyendas, en ese capítulo, está ahí y la gente lo puede ver. Dice Alexis Gómez, dice Johnny César, Julián Tabar y compañía, que en el Clubhouse de las Águilas habían dos líderes. Uno que era el caballete de Grandes Ligas, que era Miguel Tejada. Y el caballete que estaba ahí desde el principio y era líder, era Guillermo García. Y lo dijeron los compañeros del equipo. No era Luis Polonia. No, no. Porque no era la forma de Luis. No era Tony Batista. No era Alberto. Y Gatico. El líder, el tipo que pone el clubhouse. Jalaba las orejas. Chelcha. No, y que jalaba las orejas. Era Memo. Una vez le dio un bolcha a Lessigómez. ¿Qué fue lo que tú le dijiste a Lessigómez? Se fue viral eso. ¿Lo contó? No, porque a Lessig lo contó. Él cogió un fly en el center field y lo perrió. Le hizo así, como hacía Andrew Jones. Y cuando entramos al clubhouse yo se lo dije, yo, no vuelva a hacer eso. Que aquí hay grandes ligas esperando una oportunidad que es la que tú tienes ahora mismo. Si tú dejas caer ese fly, arranca y brinca la pared para ahí. Te fuñiste. Y le dijiste, porque aquí se juega no por lo que está aquí atrás. No, sino por aquí. Por lo que está aquí. En el pecho. ¿Tú eras aguilucho cuando un muchacho, Memo? Sí. A mí me llevó mi papá de mano a la Zagra. ¿Cómo así? En mi casa son todos aguiluchos. Mi papá conocía al difunto Tito Hernández. Claro. El presidente del equipo. ¿Y el papá de Quilvio? El papá de Quilvio Hernández. Que era el presidente de la Zagra de Cibaeña. El papá de muchos peloteros. El señor Tito Hernández. A la cual todo el respeto del mundo. Porque te trataba... Tito Hernández, a pesar de ser presidente, era un gran ser humano. Una persona que... Que tú podías ir a... Confiable, hablar con él. Mira, necesito eso. Te veía en Santiago cenando en cualquier parte. Me dijo, ¿qué usted hace? Cenando. Tenga. Para que se llene bien. Sería del Caribe. Venga, me hijo. Tome. Tenga. Ah, ¿era flojo de bolsillo? Sí. Y en esos tiempos de necesidades, me imagino que caía muy bien. Claro, porque todo ese dinero iba a la casa. Claro. A la casa. Ayudar, ayudar, claro. Entonces, tu papá te llevó de la mano porque había un vínculo con... Con Tito Hernández. Ajá. Mi papá trabajó por muchos años. Mi papá fue militar de la Fuerza Aérea y trabajó por muchos años con la familia Villanueva Sué. Ok. Los dueños de Villamar. Vaya... Larguña. Sí. Y... Por vía de ello, porque don Fernando Villanueva, que en Paz del Cáncer se juntaba mucho en Santiago con Tito Hernández, León Jiménez y toda esa... Toda esa juntilla de ellos en Santiago. Y a mí me llevaron y me dijeron, no, no, tráigamelo aquí. De mano fui yo. ¿A qué edad? El contrato mío fue... Tito Hernández le dijo, Chilote, bújale el contrato para que lo firme. A Chilote cuando eso. ¿Y a qué edad fue eso mismo que te llevaron? De... Que firmé con los medios de Nueva York. Aunque tú firmaste para el bebé vuelo de Estados Unidos y te llevaron a las águilas. Y vine de Estados Unidos y fui directo a las águilas a practicar con las águilas ciudadanas. Y imagino que tú te acuerdas de esos primeros días y de... la emoción. ¿Quién te recibió? En... En Santiago, cuando tú llegaste a ese equipo de las águilas, lo primero que tú viste en qué fue. No, porque tú entras... Ahí te... Ahí todo el mundo te trata bien. En Santiago, en Santiago, todo lo que trabajan para las águilas ciudadanas te tratan con... te tratan bien. ¿Y pelotero? Pelotero, en esa época. Pues... ¿Quiénes estaban ahí? Eran Caballo, JJ Bautista, eh... Arturo, Luis Polonia, Félix Fermín. Félix Fermín. Estaba Tony. Estaba Tony Peña. Eran personas que tú lo veías... Tú sí, porque yo era un niño cuando lo veía jugar yo lo veía jugar a ellos. ¿Y Tony Peña era el líder tuyo porque tú eras quechel? No, yo no era quechel, yo era señor Estor. ¿Tú empezaste como señor Estor? Yo empecé como... Yo firmé como señor Estor. ¿Y entonces qué pasó, mi amor? La transición, jugué tres años infil, jugaba diferentes posiciones en el infil y luego los me... conversaron conmigo para la receptoría. Me jalaron a la oficina, mira, tenemos estos planes contigo para la receptoría, ¿qué tú piensas que tú crees? Dominicano al fin, tú no puedes decir que no porque si le dices que no... Pero que es una transición rara. Agarra tu vuelo. Es raro esa transición. Es una transición rara, veamos, porque el que... el catcher lo hacen en la esquina, o primero o tercera. O pitcher. Exacto. Pero yo la primera vez que oigo que es señor Estor y lo hace el catcher. Bueno, yo tenía un buen brazo. Trabajé durísimo. Mi instructor de catcher fue John Gibbons, el manager de Toronto. Fue mi papá que me enseñó muchas cosas. Ok. Trabajé con él bastante ahí en los meses. Gracias a Dios, pues esa fue la posición que me llevó a Grandes Ligas. Exacto. Y entonces tú, cuando llegaste a Las Águilas, llegaste como un proyecto de receptor. Acuérdate que cuando yo llegué, yo fui el MVP del equipo en clase A. Cuando comencé a jugar. ¿Con los Mets? Con los Mets. Cuando yo jugué a clase A, que jugué el año entero como receptor, ahí fue donde yo me destaque bastante. Que echaba todos los días 130 partidos, pero batía de 90 y pico, como con 90 empujadas. Y fui el MVP del equipo, donde te mandan a Nueva York, a una ceremonia en el Chase Stadium, en esa época. Y cuando regresé a Santiago, pues me dieron la oportunidad de jugar. Mi primer juego yo le jugué, que yo caché, fue al difunto José Lima. ¿Tu primer juego? Mi primer juego. Ah, ¿en el estadio Cibao? En el estadio Cibao. ¿Y tú estabas prestado o menos? Se le... Había un tembeleque. Había el tembeleque. ¿Contra qué equipo fue? Ah, creo que fue... Contra Liceo he escogido. Sí, me imagino, porque Lima desde esos tiempos era guardado para lanzar esos partidos grandes. Liceo lo he escogido, creo que fue. ¿Y cómo era que echarle a Lima? Fácil. Porque Lima es una persona jocosa, chévere, que si los picheos que tú nos llamas, él te llama, ven, no, vamos a tirar esto. Lima era fácil de quecharlo. Porque Lima no tenía muchos lanzamientos. Reta, cambio. Lo que pintaba. Lo que pintaba, reta, cambio. La localización. Ahí era adentro y afuera, adentro y afuera. Y esos cachos hay que darle buen blanco también, porque como viven de la esquina... Bueno, él también tenía buen blanco. El físico tenía buen blanco. En esa época tenía buen blanco. Tú sabes que yo decía el tema de tú llegas a las águilas, porque las águilas era difícil destacarse, porque había que ser muy buenos para poder jugar. Entonces, uno se... Yo me acostumbré, yo viendo pelota, en el 95, 96, Memo, como receptor, apoyaba a las águilas, estaba Tony Peña ahí, ahí venía ya también Alberto Catillo, entonces Memo lo mueven a la primera base. Entonces, como llegábamos a Mayo Bené Fernández, a Learia, que está en tercera, a Mayo lo mandaban para primera, a Memo lo metían como designado. O sea, tú eres un tipo que era fácil de moverte en el equipo de las águilas. Y con todo ese movimiento, tú terminaste dando 51 cuadrangulares en el equipo. Mira, cuando... Cuando yo llegué a las águilas de clase A, creo que fue un año y algo, después comenzaron a... llegaban los veteranos, le daban chance a los veteranos a que jugaran los juegos. Yo era un poquito caco caliente. ¿Sí? ¿A tú era Marquiaozo? Sí. Yo era... En los principios, sí. Y hice mis rabietas, recogí mis cosas y me fui. Cuando eso estaba aquí, Llovera, que es mi hermano, era la segunda base del equipo, vivíamos juntos en un apartamento y todo, ha sido mi hermano por toda la vida. y yo recogí lo mío y me fui. Había uno que me dijo, si mañana está jugando fulano, nos vamos los dos. Yo me fui y él se quedó. Él no cumplió la promesa. No cumplió la promesa. No me fui. Sí. Y entonces yo me pasé un año fuera de ahí. Tuve que... Cuando... Al siguiente año regresé, pero regresé con otra mentalidad. Y gracias a Dios, Kilby Hernández me dio la oportunidad y el resto es historia. Y eres parte... El primer campeonato que tú consigues con el equipo de las Aiglas es en el 95-96. Con el manager Mike Quay, y gracias a Dios que me dio la oportunidad de jugar bastante. Ese fue el año donde nos destacamos la nueva camada, como que dice, esto es Hada, Batista, El Gatico, Alberto detrás del plato, Alegaria... Perdón, porque Alberto... Yo estaba quechando. Yo estaba quechando. Domingo Martínez estaba ahí. Domingo Martínez. Sí. Domingo Martínez que me decía vamos para la capital. ¿Por qué? De Santiago. Cuando ya teníamos juego en la capital. Dime, ¿no vamos? Vámonos. ¿Y si íbamos todos dos solos? No íbamos nosotros dos solos en el carrito mío y fue para la capital. Es todo tanque de hombre. En verdad. También estaba Sherman Obando. Sherman, como refuerzo. Claro. Ese fue el año donde Mike Quay nos dio la oportunidad al talento nuevo que había. Sí, porque esas aiglas fueron dirigidas por Quay, Terry Francona. Terry Francona fue anterior. Anterior, Francona, Quay, Tony Peña. Sí. Tony fue dirigente manager. Fue dirigente y jugador. En el 97-98. 97-98. Sí, porque ustedes ganaron 95-96, 96-97, 97-98. En el 95-96 yo no estaba. No, tú no estabas, exacto. Tu primer campeonato en el 96-97. Que fue Francona. Exactamente. Exacto, tú ganaste con Quay y con Tony. Y con Tony. Y después vino la era de Félix. La era de Félix y Fermín, sí. Oye, el hombre ganó. Que ganan 2000, 2001, 2003 y 2005. Todo, y todo con el hombre. Solamente hubo equipo que se lo metieron en el medio. ¿Y ustedes todos saben cuál es? El Lisey. El Lisey. El Lisey se lo metió en el medio. ¿A ti qué opinión te merece el Lisey como equipo mejor? Tremenda, tremenda organización. Jugar contra el Lisey es como decirlo, yankee contra Boston. ¿Quién es yankee? No sé. ¿Quién es Boston? Eso yo te iba a preguntar quiénes son los yankee ahí. Aguántate que los yankee ahora mismo es el Lisey que tiene más campeonato. aquí tiene más campeonato. Tiene más campeonato. Es la verdad. ¿Fue el Lisey que ganó como dicen ellos? Fue el Lisey. Claro. Se nos fueron a dos. Se fueron a dos. Así mismo. Se fueron a dos. ¿Tú sigues siendo aquí, Lucho? ¿Sigues viendo juego? Sí. Y me duele lo que está pasando el equipo. ¿Qué? Claro, porque es que la... Sin faltar el respeto a la nueva camada, no es lo mismo que cuando nosotros jugábamos. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros jugábamos por amor, por el orgullo a la camiseta. Ahora juegan por el dinero. No se ve esa hambre. O sea, tú no ganaste cuarta la pelota dominicana, prácticamente. Tú eras un enfermo jugando. Para esa época sí. No se pagaba. No se pagaba para ser pagaba, pero... Uno lo hacía más por el orgullo. Por el respeto a la fanaticada. Porque en Santiago donde quiera que tú salgas te van a hablar de pelota. Claro. Y de las águilas ibaeñas, obviamente. Y de las águilas ibaeñas. Tú salías a cenar en Santiago, se le hacían con mi esposo y mis hijos. Pero ¿por qué fulano sacó este pinche? ¿Por qué no usó este? Yo, señor... ¿Sí? Deme mi break que estoy cenando con mi familia, por favor. Exacto. Pero tú entendías que era normal. Claro. Pero a mí una vez se me cayó una bola en primera base para un doble play. Dije, yo no voy a salir. Déjame yo... Evitame vaina. No voy a salir para ninguna parte. Y ordeno una pizza. ¿El delivery? Y no viene... Viene el delivery con la pizza y abro la puerta. Y me dice, coño, mami, ¿por qué se te cayó esa pelota? ¿Cómo por qué se te cayó esa pelota? Ni así te salgo a ver. De una vez. Claro, imagínate. Ustedes no se malacostumbraron a ganar, y no malacostumbraron a la fanaticada a ganar. Yo creo que sí. Yo creo que la fanaticada se acostumbró a que todos los años el equipo de las águilas estaba en playoff y con una esperanza grande de ganarle los torneos. Porque yo digo malacostumbrar porque el fanático, así como el ser humano se malacostumbra a cosas, ya cuando no iban a la final, para ellos un fran... El aguilucho de esa época, por eso es que le duele más, ve a las águilas así. Porque hay un aguilucho contemporáneo conmigo que se malacostumbró y al final todos los años y a ganar. Todos los años. Solamente ellos sabían que nosotros íbamos a estar en la pelea. Exacto. Y la mayoría de veces cuando estaban en la pelea ganaban. Y ganábamos. Porque, por ejemplo, Memo nada más perdió uno con el tulilazo. Que vamos a hablar de eso, que la gente dice ¿y por qué es que hablan tanto del fuñío tulilazo? Bueno, tenemos que hablar. Ese tulilazo es tan... tan inolvidable que yo agosto mi turno y me fui adentro al clubhouse a cambiarme los espais y ponerme los tenis. ¿Cómo? O sea, para celebrar. Para celebrar. En el clubhouse nosotros ya estaban tirando cables, preparando todo, preparando todo, plástico, los locales y todo eso. Y viene tulilazo y titúa. Cosa que ustedes nunca pensaron. Tú nada más oíste lo que estaban tirando cables. Recojan. ¿Qué es para el otro lado ahora? O lo que estaban... Lo que preparan todo para la celebración. Todo para la celebración. Recojan todo que es para el otro lado ahora. Y yo para atrás con mi tenis, mis espadas. A ponerle tu espada. ¿Qué? No te voy a preguntar porque... O te lo voy a preguntar porque la gente lo debe... Lo quiero oír. Pero fue el momento más doloroso tuyo jugando para Águilas y Baigas. Yo creo que sí, que ese fue el más doloroso. Nosotros salimos... Un grupo de nosotros salimos del estadio como a las cuatro y pico de la mañana. Ese día. ¿Y haciendo qué hay, mi amor? Lamentándose. Tomado una cuanta... Cervecita. Cervecita. Y hablando de lo que había sucedido. Todavía hay shock, me imagino. Todavía, claro. Porque que... En mis caídos una carta ganadora. ¿Tú tomas el terreno cuando dio el palo, Andy? Yo estaba... Yo estaba mirándolo en el clubhouse ya cambiándome la cosa. Ah, ok, ya. ¿Tú estabas como designado entonces ese día? Sí, cambiándolo, viéndolo en televisión. Yo no lo creía. Por cierto, que en el video quien sale, saludos para él. Y lo entrevistamos hace unas semanas. Era Raúl Mondesierra y Phil del equipo de las Ayahuas Ibaeñas. Y Stanley también estaba jugando. En el centro. Stanley Javier. Stanley se despide de la pelota inmeral en ese torneo. Sí. Con un triple. Es el reposciador famoso. Exactamente. Y dices tú lloradita mismo tú, ese día. ¿Eh? Dices tú lloradita. No, no lloré, pero... dolió. Dolió. Te digo, nosotros salimos de ahí tarde, en la madrugada. Tarde, tarde, tarde. Era un solo silencio ensanciado. El mejor pelotero con el cual jugó Guillermo García en la saga de las Ibaeñas. Miguel Tejada. Creo que Miguel Tejada fue el pelotero más completo que nosotros teníamos. ¿Y de la liga? Y de la liga también. Sin ninguna duda. Y yo veo que aparte de lo que él hacía en el terreno, era también lo que él representaba en el equipo. Sí, porque una persona que llega de ser MVP y tú lo ves matándose en el terreno de juego, tirándose. Un pelotero ya con un contrato garantizado y tú lo ves que está dejando todo en ese terreno de juego. Eso es admirable. ¿Por quién soy yo para decir yo no voy a hacer esto? Cuando tú tienes un grande liga en MVP tirándose de cabeza. Con todo. Con todo. Ese era el tema que Miguel todavía venía y jugaba y al que no se estaba entregando él le decía oye, sin decir nada. Se tiraba de cabeza a barría y entonces ya todo el mundo decía no, si él lo está haciendo pues yo también lo tengo que hacer. Eso era una sola cadena. Yo creo que la mejor camada que sin ofender ni faltar el respeto a los demás peloteros que están ahora en la sala de Ciudad porque es que nosotros el grupo de nosotros no necesitaba a nadie que nos manillara. Habían los managers pero nosotros mismos tomábamos decisiones. Cuando entraba Félix Fermín cuando entraba Tony Peña oye ya está bueno para esto. Cuando entran ahí adentro y dicen ¿cómo te sientes? Yo estoy bien yo puedo uno más yo no, usted acabó. Ya está bueno. Vámonos con el otro y ponga a fulano a calentar por si acaso. ¿Eso le decías tú mismo? Entre nosotros. ¿El grupo? El grupo ahí en la loma. O sea los piches no, 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 ya está bueno. Ya está bueno. La primera vez que yo escucho lo que se dice antes de que el manager llegue a la lomita lo que se habla dentro de un grupo. Claro. O sea tú le decías al piche ya, ya, tranquilo. Es que ahí entraban. Está bien ahí. No, porque ya tú hiciste tu trabajo. No, y oye los que entraban a la lomita. Tony Batista de tercera. Tejada del Scioli. El segundo a vernicatro o el gatico. O el gatico. Y Memo en primera y quechando a Alberto. O sea, ahí había la base de las águilas. Es verdad. Estaba ahí. Sí. Obviamente el Luis estaba en los files pero allá vino Abbas imagínate, Tejada. El mismo Tejada dice fue Tejada que contó que dijo que le tenían que pichar a Andy Abbas de una manera y terminaron pichándole de otra. Alberto Pascatillo parece que pidió un picheo que no habían hablado. Lo más seguro tú te sabes ese cuento. Lo he oído tantas veces que imagínate porque a nadie le cabe en la cabeza tirarle un hombre que era vulnerable con el breaking con el breaking pitch. ¿Y eso se plantearon hacerlo así? Claro. Eso fue eso usted habló. ¿Y no sucedió así? No sucedió así. Por eso es que Félix José siempre dice que Alberto Pascatillo era fácil de batearle porque le daba dos detrás y venía con reta y pim pam. ¿Es verdad eso? Según dice Félix José. ¿Por qué estabas ahí mismo? Eso lo dejó a Félix. Está bien. Nunca dice el pleito a Félix José. Ve acá por cierto dime de Félix porque Félix dice que él batió y que yo batié y yo batié y tú jugaste con Félix. Félix batió. Félix daba muchos machucones. ¿Cómo machucones? ¿Cómo machucones? Entre primera y tercera. ¿Por eso hombre dio 60 jorrones mesmo? Bueno, cualquiera da 60 en 20 y pico de años en la liga. No, no, espérate. ¿Eh? Yo lo revisé. Pero es como cualquiera. Oye bien, yo revisé la cosa. ¿20 y pico de años en la liga? Poco dio. Por turnos. Ajá. Y batazos conectados. Memo dio más que Félix. No te pongas chismiabia. Memo fue más efectivo. Oye. Más eficiente que Félix. ¿Cuántos jorrones dio Félix José en México? No, dio mucho. Él dice que dio mucho que batió. ¿En cuando jugó con los diablos rojos en México? Fue más valioso ya. Yo fui más valioso en México también. ¡Ah! ¡Ah! Está bien. Ah, o sea que para ti tú batiaste más que Félix. Yo fui más valioso de México. Dos veces guante de oro. ¡Oh! No, y ganó en una final en Santos y ayer en República Dominicana. ¿Cuántos jorrones dio Félix en el Foro Sol de México? ¡Ay! ¿Cuánto diste tú? Olvete, Félix. ¿Cuánto diste tú? 29. ¿En una temporada? Sí. ¿Y fuiste más valioso? El más valioso. ¿Y ganaste tú allá, Memo? Fuimos a los play-offs. Perdimos contra ellos mismos con los diablos rojos. ¡Anda pa'l carajo! Por decisión de un… Por una buena decisión del manager. De darle cuatro mal a un novato para pincharle a Roberto Kelly. ¿Y Roberto Kelly de pa'lá? ¿Y qué manager era ese? ¡Bum! ¿Y qué manager era ese? ¿Eh? ¿Qué manager era ese? Lee Seatman. Pero cuidado si tenía un ticket. No, 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 no. Hombre, en primera y segunda nosotros arriba por dos creo que era. Y está la primera abierta. Le digo yo, oye, pero yo se lo di ahí mismo. Tú no le vas a cuatro malas a estos novatos. Pichale a estos novatos. Mira quién es que viene atrás en un gran de liga. ¿Tú sabes qué número nosotros tenemos que buscar? Efectivamente. Memo debe de ser el pelotero que el lidón dio más on-roll en menos turno. Te estoy diciendo que lo busqué. Memo jugó once temporadas y en once dio cincuenta y uno. Estamos hablando que tú el que dio más de cincuenta jugó más de dieciocho temporadas. ¿Es verdad, Memo? ¿Es verdad? No, y lo de un solo equipo. Hasta los treinta y dos años jugó. Hasta los treinta y dos. Y tengo unos años ahí que no se pueden contar los primeros años. Bueno, en el primer año tú jugaste muy poco. Exacto. Jugaste quince juegos apenas en la regular. Ay, ok. En el noventa y cuatro, noventa y cinco te lesionaste, Memo. ¿Solamente jugaste cinco juegos? No, ahí fue cuando yo me fui. Ah, y si fue que hiciste tú berrinche. Ahí fue cuando yo me fui. ¿93-94? No, 94-94. Eso fue su primer año. Jugó quince juegos. Sí. Y en el 94-95 el hombre hace su marquillada y se va. Sí, me voy. Juega cinco juegos. Regreso, regreso para el 96-97. Ahí dio, ahí dio un home run 17 remolcadas, pero fue ya campeón. Entonces, cántalo, cántalo nueve años. A ver. Oye bien. Oye. Ahí, su primer año, ya que se mete, 97-98 da cinco, pero MVP de la final. Exacto. 98-99. Y me quitaron una. Ah, un MVP. 98-99 da seis. 99-2000 da tres. 2000-2001, cinco. 2001-2002, ocho. 2002-2003, nueve. 2003-2004, doce. Doce. La próxima a dos y sacaron a Memo de las Águilas. Increíble. Ay, Dios. O sea que si tú ves, si tú ves por acá, pues yo no entiendo eso, o sea, a ti te votan de las Águilas. No te votan, no. A mí no me votaron. Yo no, yo me fui. Tú te fuiste. Me fui. O tampoco te cambiaron. Entonces ese tema y no había agencia libre. No había agencia. Después de la serie del Caribe, ya yo decidí que no volver más. Y no volviste más. No, porque no había ningún plan conmigo. Ok, ok. Pero espérate, entonces. Vamos a entrar a ese punto porque ahorita tú dijiste algo, pero como que no está muy claro. ¿No te llamaron? ¿Después de? No. Oye, ven, ven para acá. No. Ah, pues te llamaron orgullo, entonces, ahí. No. Y de ego, de lado y lado. No, porque ya no había planes conmigo. ¿Y tú no pediste que te cambiaran, aunque sea, para seguir jugando? No. Tomé mi decisión de quedarme en casa, enfocarme en mi hijo. Ahí comencé a acochar a mi hijo jugando aquí en los Estados Unidos. Y gracias a Dios, yo creo que fue la decisión perfecta porque hoy en día mi hijo está jugando en una buena universidad, D1. ¿División 1? División 1, uno es el pinche estelar del equipo. Está jugando en Longwood University. Eso valió la pena. Está bien. Dedicarte a tu hijo. Sí, él es como familia. Pero los 32 años son pocos los peloteros que se retiran para dedicarse a la familia. Con los números que tenía mesmo. ¿Y tú, oye, por qué no lo cambiaron? Porque la familia también te pudieron cambiar. A él de jugar y a la Liga Dominicana de tener un talento como el de Memo. Si tú hubieran cambiado, tú sigues jugando, Memo. A lo mejor sí. Pero eso no sucedió. No, lo te digo. Estamos en el what if. Oye, tres temporadas más de Memo y la baja de 70 jorrones. La baja de 60. Y rompía el récord en ese tiempo era de rico. Con 59. O sea, que Memo se quedó a 7 jorrones que lo había dado dos temporadas antes y más para romper el récord. Y tú no te arrepientes mesmo de eso. O sea, al pasar de los años no hay un momento donde tu casa sentado y tú dices ya a mí me hubiese gustado seguir jugando. O sea, yo pude tener cosas históricas. Es que por mí hubiese sido ok, yo voy a seguir jugando. Pero no había ningún plan conmigo en las aiglas ibaeñas. Ya mi etapa como pelotero en las aiglas ibaeñas ya había... Pues te frustraste entonces. Te dijiste, yo no voy más. Entonces me fui. No me fui. No regresé más. Él está cambiando los términos. Él lo está acomodando. No, no acomodando, sino la realidad. Tú en algún momento... Para ser sincero. Sí. ¿En algún momento tú guardaste algún rincón con esa directiva? No. Nunca. ¿Ni hablaste con ninguno de ellos? No, tampoco. ¿Qué tiempo tú duraste para volver a hablar con Chilote, por ejemplo? Eh... Con Chilote. Porque es que la relación mía con Chilote es buena. Ok. Qué bueno. Sí. No, no, no. La relación con Chilote es buena. La relación con Félix Fermín es buena. Ok. Lo que hubo fue falta de comunicación. Y eso yo me lo llevé conmigo. Usted tiene el corazón blando, ¿eh? No, blando. Es que... O sea... Cómo yo voy a... A seguir mi vida con ese rencor por dentro. O sea, tú no te lo tomaste personal. No, 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 no. Acuérdate que ya estamos en una edad donde tú tienes que entender cómo es el negocio. Tú tienes que entender que esa era la industria. Es la industria. El negocio. Yo seguía jugando en Dominicana. Por los palos. El bate mío hablaba por sí solo. Todos los años llevaba un primera base. Sí, un gringo. Un gringo. ¿Qué sucedía? No, que terminabas jugando tú. Terminabas jugando uno. Concha la verdad. Y echándose el equipo encima. Cuando entraban los grandes ligas en noviembre o diciembre, ya nosotros teníamos el equipo clasificado. Es un buen punto. Que entra fulano en diciembre. Que entra fulano en diciembre. Pero ya nosotros tenemos el equipo clasificado. Sí, en esa época las águilas ganaban usualmente el hacer regular. Sí, porque mayo llegaba tarde de Japón. Miguel llegaba tarde. Jugaba en la Grandes Ligas. Jugaba en la Grandes Ligas. Polonia le cogió un tiempo porque él no jugaba en diciembre. Y llegaba en la Grandes Ligas. Mendy López. Sí. Gatico. El Gatico. Alexis. Bernie Castro. Alexis Gómez. Alberto. Alberto. Yo. Ahí es que surge Encarnación. Edwin. Edwin Encarnación jugando tercera base. Melky. Melky Cabrera era novato cuando entró con nosotros. Es verdad. No jugaba tanto, pero desde que cogió un par de turnos y yo un par de tal. Yo, mmm. Este muchacho tiene. Ahí va a haber problemas. Este muchacho tiene. Óyeme. Primera vez, de verdad. Si hay gente que le ha preguntado a uno qué fue lo que pasó con Guillermo García, porque es bueno que tú lo estás contando ya. Sí. Y que esa historia sea tú la que la dé. O sea, que si ciertamente no hubo la mejor comunicación, hubiese sido diferente. Quizás en esta época un equipo no sea el lujo de perder un talento como el tuyo. Porque nosotros cinco equipos hubiesen llamado. Vamos a cambiarlo. Acuérdate que ahora existe la Agencia Libre. Exacto. Que me imagino que tú opinas a favor de eso. Claro. Yo estoy a favor y a no favor. Por ejemplo, ¿por qué? Y paso a explicarlo. Por favor. A ver. Si tú eres agente libre y tú firmas... Tú eres de la Sagra Sibaeña, por ejemplo. Y al año siguiente eres agente libre. Acuérdate que la Sagra Sibaeña te tiene una consideración por los números que tú estás poniendo. Sí. Tú te vas a otro equipo pero tú no... Tú no produces como producía con la Sagra Sibaeña. ¿Qué pasa? Te quedas fuera porque no va a haber otro equipo que te... que te firme de Agencia Libre. Si no pone los números. Si no pone los números. No, claro. Esa es la industria. Ya te capté. Te capté ahora. Ahí es donde me refiero. Pero si tú sigues con, por ejemplo, con la Sagra Sibaeña, tú siempre vas a seguir con la Sagra Sibaeña y te van a mantener tu espacio. Sí. Hasta que vean la oportunidad de poder firmar a otro. A otro. Hasta que usula a otro pelotero y entonces te saquen. Sí. Porque el caso tuyo y el de otros peloteros en la época era que entraban en algún tipo de confrontación con la gerencia o con un dueño o con un directivo y los sacaban de la pelota. Y más, nunca jugaban pelota. Tú eres un ejemplo de eso. Ya en estos tiempos eso no puede pasar porque un equipo dice bueno, para yo tener este pelotero en el roster y que nunca juegue porque no quiero que él juegue pues mejor lo cambio. Le cedo ese problema a otra persona. O sea que, de verdad, yo creo que en Lidón se perdió la oportunidad de ver tu talento seguir jugando en otro lado. Yo no me imagino Guillermo García jugando en el estadio de Julián Javier, por ejemplo. ¿Cuántos juros le hubiese dado? Muchísimo. Muchísimo. Pero tú seguiste jugando en México ¿Hasta qué tiempo, mi amor? Hasta el 2005. Hasta el 2005. O sea que fue cerquita ahí porque tú dejaste de jugar en Lidón. A los 35 años. 35 años por ahí. 35. Ahora, bien para ella porque tú dejaste de ser pelotero temprano para dedicarle más tiempo a la familia. Bueno, lo que pasa es que después que yo comencé a jugar internacionalmente la familia no podía viajar conmigo. Yo estaba, en los últimos años yo venía a mi casa por un mes al año. Dos semanas aquí y dos semanas aquí. Con avión y y vámonos a jugar pelota. Ah, buen tema ese. Porque ya los niños los niños estaban yendo a la escuela. ¿Qué tiempo tú estuviste viviendo en Estados Unidos? Viviendo aquí como pelotero. Sí, sí. Desde el 90 que vine para acá. O sea, tú tienes 30 y pico de años viviendo aquí. Desde el 90, sí. ¿Y tú vas allá a República Dominicana? ¿No vas? Pero estuvimos con ustedes. No, no, no. Sí, no. Tú dices como hacer vida, hacer vida. Sí, sí, sí. Yo siempre estoy visitando mi familia en contacto con mi madre, con mi padre todos los días. Mi padre está pasando por una situación muy difícil para nosotros. Nos toca como hijos. Tiene está pasando por Alzheimer. Ok. y es una una situación en la que estamos nosotros una situación en la que estamos pasando nosotros. Me comunico con ellos dos y tres veces al día por video y hablo mucho con él por video y ya tú sabes. ¿Te vio jugar? Claro. ¿Te vivió? ¿Te vivió? Sí. ¿Le gustaba? Lo vio la colina. Mi madre mucho más. Yo me imagino que tú te llevabas eso como un orgullo grande, bro. Claro que sí. Un orgullo para toda la familia. Esto es un orgullo de familia tanto así que pasó Wilmer Defoe. Wilmer Defoe es de la familia también. ¿Qué vínculo tiene? Él es hijo de un primo hermano mío. Ok. ¿Crito Félmorel? Cristo Félmorel que es hijo del primo hermano mío de chiquito también. Le dicen el memito por mí. Exacto. Y él dice nos dijo a nosotros en un contenido que grabamos con las aislas que su pelotero favorito era su tío Guillermo García. Yo no sabía que eran familia. Yo tampoco. Eso es verdad. Yo soy Morel también por parte de mi mamá. Ah, ok. Y yo imagino que tú te sientes orgulloso de ver ese muchacho y lo que hizo con los Cubs la pasada temporada. No solamente orgulloso nos sentimos súper contentos súper bendecidos de ver su progreso su amor por el deporte su amor por sus padres la forma que sus padres los criaron educadamente que sigue el legado de la familia. Qué bueno. Y él esta temporada que pudo jugar con las águilas yo me di cuenta de lo alegre que juega el juego de béisbol y lo que se identificó con la fanaticada y lo que la fanaticada se identificó con él. Se le ve que es un entregado al muchacho. Cuando yo hablo con él al principio cuando él estaba en la liga yo yo oye tú tienes lo más importante ahora mismo es que te han ganado la fanaticada en Chicago. Sí, sí la fanaticada se enamoró de él pero es por su forma por su forma de ser su carisma yo creo que no había visto en Chicago algo así tan grande de Sammy Sosa con la fanaticada con un pelotero. No, no, no y tiene y se ganó el caballero del año este año muy educado muy sorriente y muchos hay luchos pidiendo que sea el capitán del equipo ¿verdad? pidiéndolo y qué bueno que queda ahí mismo él es de Santiago lo vio otro día en el baloncesto o sea que es un tipo que se ha ganado esto a puro esfuerzo y qué bueno que venga una familia que puede tener la referencia de un pelotero que también estuvo grande en Lidia como tú y que oye el líder le jorroné todo los tiempos por las Águilas Ibaeñas con donde está él ahora mismo y su hermano también que fue el primer pick ahora de las Águilas sí vamos dicen que va a ser mejor que él vamos a ver ojalá ojalá y con Dios le deseamos toda la mejor de la suerte del mundo y que se dé ojalá 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 hemos jugado pelotas de Grandes Ligas Cincinnati y los Manning del Miami tu experiencia en ese par de años jugando en Grandes Ligas que es donde todo pelotero quiere llegar un sueño hecho de realidad yo creo que todo pelotero todo pelotero que juega todo jugador que juega este deporte el sueño de cada pelotero es llegar a la Grandes Ligas que no me quedara a jugar 20 años es otra historia porque esto es más suerte que otra cosa ¿quién te hizo la llamada va para Grandes Ligas? estábamos jugando en Buffalo en Buffalo New York ese día el Ampaya del Jón estaba cantando mucho picheo y muchas cosas raras y yo me desesperé eso sí que ese Ampaya Marvin se llama una tremenda persona yo me desesperé y me botó del juego yo tiré bate tiré basura tiré de todo esa misma noche nosotros viajamos a Rochester ok al siguiente día Dave Miley quien fue dirigente luego José dirigente del escogido claro y fue dirigente de Cincinnati me llama temprano me dice ven temprano que quiero hablar contigo cuando llego me tienen que te suspendieron de la liga por hacer todo eso perdón no debiste hacer nada de eso mira te suspendieron te tienen que ir para tu casa ¿te dicen ahí? ¿cómo? ¿que me voy para dónde? ya mi mente está maquinando yo anda por allá me brome ellos no aguantaron tanto la risa y me dijo no te vas a parar recoge que te vas a parar del libro oh my ¿a lloro limpio? la llamaba a mi mamá ¿a tu mamá primero? de una vez a la casa la doña en lágrimas y todo ¿vosos te hagan los ojos? sí porque me acuerdo de ella llorando y me decía estas lágrimas no son de tristeza estas lágrimas son de felicidad y ya tú sabes de tantas rodillas que se dieron ¿verdad? tantas rodillas tanto tanto trabajo y llegar a Grandes Ligas es un sueño de cada pelotero claro cuando llegaste a Grandes Ligas Cincinnati o Barry Larkin por ejemplo con varios peloteros un Cincinnati que compitió estaba compitiendo ahí mismo ¿tú te acuerdas quién te recibió en el clubhouse y te dijo ven bienvenido a Grandes Ligas echa para acá lo vato el capitán Barry Larkin Barry Larkin Brad Boom uh tú estabas ahí Brad Boom estaba ahí la combinación perfecta Barry Larkin y Brad Boom eh Pocky Reese Aaron Boone es verdad Pocky estaba ahí señor de todo Aaron Boone el manager de los Yankees jugamos juntos por seis años en la organización de Cincinnati ¿ahí estaba Craig Pong? no Craig Pong estaba en San Diego todavía todavía estaba en San Diego ahí estaba eh ¿cómo se llama? nosotros decíamos Versace sí que outfielder al que Pedro le dio el pelotazo y peleaba Reggie Sanders Reggie Sanders Reggie Sanders eh ¿quién más estaba? había mucho muchos peloteros de nombre y todo ¿quién te sacó a cenar? ah espérate no puedo dejar mi papá José Río ah estaba Río ah Chaco estaba ahí ¿de verdad? ¿por qué es tu papá? porque ese fue cuando llegue él venga para acá ¿qué hacía? ¿qué hacía Río? de todo cena comida ropa dinero sí ¿quién? era débil con los muchachos Río con Río ¿y tienen comunicación todavía ustedes? no, no no tengo mucho que no ¿vive aquí Río? él vive aquí sí acuérdate que yo vivo a una hora a una hora de aquí Río es una persona excepcional la persona que te ayuda te aconseja y camina que vamos para aquí vamos para allí después del juego tú te vas conmigo mi papá oye oye no se olvida tu experiencia del béisbol mexicano es maravillosa la gente hablaba muchas cosas del béisbol de México no es el béisbol que se jugaba en los años de antes hay buenos brazos hay pichos tirando 90 y pico es una pelota envidiable porque nosotros siendo el deportista el deporte número uno en nuestro país no tenemos una liga así es verdad perdón donde tú puedes tú puedes todavía seguir jugando dinero seguir jugando y haciendo dinero claro y tienen dos ligas tienen verano y tienen invierno tienen verano e invierno ¿tú dejaste a jugar a las dos? no solamente en el verano en el verano porque en invierno me iba a Santo Domingo sí pero te digo cuando dejaste de jugar ya no sé si decidiste jugar verano en México solamente verano solamente verano en México y te fue muy bien me movió una figura en México y yo me imagino que tú tienes que hiciste grande amigo allá también claro Matías Matías Carrillo uno de los mejores parteadores el Chapo Vizcarra que también fue el manager campeón Chato Vázquez los hermanos Robles hay uno que falleció mucha gente buena mucha gente buena y agradecido todo lo que te dio el mejor mexicano muy agradecido me trataron uno a yo jugué en el equipo donde yo jugué los Tigres de México y en Monclova es como más los Tigres de México es como tú jugar un equipo de Randa Liga el nivel el nivel de ellos perdón es como tú jugar un equipo de Randa Liga pero por qué por el trato por el trato por todo te dan como seis uniformes todos los partes que tú quieras no hay límites te estoy hablando y sabroso y empleó mucho más ¿cuánto tú ganabas en México en la época o vamos a ponerla más blanca todo entre comillas todo entre comillas oye España sabe coger la lucha en AAA y dice para México tiene que pagarle bien o sea hay un ganado mucho mejor en México que el Lidón claro si el Lidón tú ganabas cinco en México ganaba quince por ahí pero muy bien y qué hacemos García hoy yo trabajo para el School District de Palm Beach ok tenemos un travel team donde también soy coach jugamos mucho Perfect Game ok en Fort Myers Sarasota en West Palm Beach y nos va muy bien gracias a Dios vivo una vida tranquila tranquilo no sueñes con nadie no te reves no 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 los míos una vida tranquila la familia ayudar a mis hijos ayudar a mi familia en Dominicana tranquila una vida sana tranquilo gimnasio ahí está se nota se nota ahí está ahí está el santo asesino el santo Junior Mendes que era la careta se me olvidó hombre ahora un amigo de mermo que conoció en el gimnasio que vino con una careta y la careta tenía los nombres de nosotros y el hombre me asustó yo iba a salir huyendo yo le dije a ustedes yo le dije a ustedes que era enfermo como ustedes vamos a poner la foto con la careta de él en el video para que la gente la vea yo le dije a ustedes que era enfermo yo era fanático yo lo mostró lo mostró de verdad que sí y no nunca me vea la careta ven para que coja un camarazo ven 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 acá ven acá ven acá ven acá ven acá y el arma con la capa mira dice que ganó oye que fue el 16 que ganó y es de Santiago yo soy oye yo soy de Santiago ven ven aquí yo soy de Santiago pero yo no soporto lasallas ni los fanáticos ni el estadio amigo oye 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 perdón pero iba a una esquina de la Zagra a la mitad de mía esta es una Zagra y uno conozco a Liceita bueno un exo normal que he casado acá un burrito ¿cuándo tú no eres Liceita? ¿por qué? porque yo me gusta el azul el color el chiquito y mi prima se casó con Liceita que era la araña la araña y yo me fui ahí iba a los juegos porque jugaba con él pero yo era Liceita ok ok pero con él declaré la aguanté y ya soy Liceita y me explica y fanático y fanático viendo el juego no no yo soy fanático de ustedes yo te vendo que te estoy viendo el protocolo muchas gracias yo te miro a ti y veo como tú haces la pregunta y yo ¿qué viene con esta hora? y mira muchas gracias gracias por eso el santo asesino el santo está duro está duro óyeme te queremos agradecer por venir hasta aquí me imagino que tú eres un poquito melancólico sería el Caribe tú que estuviste ahí metido en el terreno representante tu país también y para nosotros fue un honor tenerte aquí y poder tener estos colores contigo de verdad que sí el honor fue mío siempre agradecido de ustedes por el buen trato y por la ayuda que nos brindan a nosotros de conocer otra historia para la practicada de vernos nosotros diferente a lo que es el béisbol no me quiero ir sin antes darle la gracia a mi papá del béisbol que en paz descanse Juan José Carmona vivo quien fue quien me hizo pelotero a mí en la saga en la liga de las habillas en la liga de las habillas que ahí está su hijo el papá de John John era un pequeñito cuando yo jugaba y ahí salieron caballos y ahí salió Aramis y ahí salimos unos cuantos y yo no sabía que esto era de las habillas de ahí fue que yo me hice pelotero en la liga de las habillas bueno yo sé que lo hagan y Lucho con esta entrevista está muy contento primero porque Memo es una leyenda de las águilas y Bahé y segundo porque la leyenda como Memo usualmente la gente lo ve más pero a Memo el aguilucho no lo ve y no sabe de él y no sabe qué está haciendo y yo me puse contento cuando lo vi en Santiago y lo vi en el estadio Cibao porque el que hizo legendario ese estadio la gente lo quiere volver a ver ahí y yo que nunca he tenido vínculo con la sangre del trabajo sé que pisar ese terreno a ti también te hace sentir cosas me emociona me emociona mucho imagínate pasar por ese clubhouse bueno que lo hiciste con leyendas ahora fue maravilloso gracias a Aerea Almonte a la Federación de Plotero por tenernos presentes y hacer este gran evento para nosotros fue refrescante yo creo que no se había visto en la historia de República Dominicana que todos estos peloteros sin ningún tipo de de que me den de esto que lo otro ni pasaje ni nada llegáramos todos allá y reunirnos de la forma que lo hicimos gracias Aerea Almonte a la Federación de Plotero y esperamos que esto siga con otros equipos con otros equipos a la gente está la vida de eso sí de verdad que sí Memo muchas gracias gracias a ustedes Memo García otro episodio más abriendo el podcast otro para la historia hasta la próxima ¡Suscríbete!